¿Pero por qué estará peleando? Ese es el técnico. Está peleando la vieja con el mal del bolso. ¿Pero por qué? Perdieron. No, perdieron por nada. ¿Será porque no le metió al hijo o algo así? Oh, Fabio. ¿Esa es la mamá de quién? Esa no es la esposa de duerme. Esa no es la esposa de lápiz. El señor gordito que está allá atrás. Yo creo que sí. Oh, Fabio, me voy a tener que ir contigo un suéter rojo. Ya te vi que hay que empujar y que regañando a la negrita y que eches atrás. ¿Ese fue? Hay que ser una gran prueba porque es la línea. Y que una joponcita y gira. Termina sentado la de ella y metió en la línea. No, no, no. Se vio. Se fue. Se fue. ¿Quién? ¿El muchacho sí se fue? ¿La señora está ahí? ¿He hecho una tigra? ¡Vamos, vamos! ¿Pero usted solo monta aquí los penales? No, a veces me monta todo el medio tiempo. No, a veces me monta todo el medio tiempo. Estábamos dando puro cortijo, pero como ya le miraron el cortijo... No, a veces me monta todo el medio tiempo. No, no, le dejas pensando... ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá, Serrano! ¡Yo tengo miedo de palo, Serrano! ¡Vaya, vaya, Serrano! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué ha visto, Serrano? ¡Ya viste, Serrano! ¡Ya viste, Serrano! ¡Ya viste! ¡Cortina! ¡Entra, Cortina! ¡Cortina no está en el partido! ¡Cortina entra, entra! ¡Cortina no está en el partido! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Que ya he metido esto esta llave? Todavía sigue la pelea ya, eh. A ver, la vieja está brava. Tremenda pelea que tienen los padres de familia de Semillero Sucreño. Esto no se justifica en un torneo de niños. Y le va a... Mira, 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 mira. Esto no se debe permitir en un torneo de niños estos espectáculos... ...grotescos. ¡Vaya, vaya, callalo! ¡Vaya, vaya Cortina, Cortina, Cortina! ¡Vamos, papá! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal si ese muchacho coge a ese viejo y lo levanta a trompa? ¿Qué tal si ese muchacho coge a ese viejo y lo levanta a trompa? ¿Qué tal si ese muchacho coge a ese viejo y lo levanta a trompa? ¿Qué tal si ese muchacho coge a ese viejo y lo levanta a trompa? ¿Qué tal si ese muchacho coge a ese viejo y lo levanta? ¿Qué tal si ese muchacho coge a ese viejo y lo levanta a trompa?